Hola amigos televidentes, esta fue la llanta que trabajamos la vez pasada, como pueden ver esta es la selga que trasplantamos, además cultivamos algunas lechugas para optimizar espacio y tener una producción en una llanta. El día de hoy vamos a ver la elaboración paso a paso de una manga vertical, esta es otra de las tecnologías que difunde el INTA a través del proyecto de agricultura urbana. Para elaborar nuestra manga vertical necesitamos los siguientes materiales, una aguja de mano para coser, un hilo, una tijera, algunas tiras de tela, un pedazo de tubo, una tabla, un masking tape, una cinta métrica, dos dosos de alambre de diferentes grosores y un pedazo de plástico. Para comenzar a elaborar nuestra manga vertical debemos asegurarnos de que el plástico tenga las dimensiones correctas. En este caso vamos a utilizar un plástico de 60 cm de ancho por 70 cm de largo. El diámetro que le demos a este plástico es muy importante, ya que esto nos va a dar una circunferencia de nuestra manga y esto va a permitir un buen desarrollo radicular de la planta que nosotros establezcamos. Luego vamos a proceder a costurar nuestro plástico para elaborar la manga. Para ello necesitamos tiras de tela. Estas tiras de tela son muy importantes porque al momento de costurar el plástico nos dan una mayor rigidez y durabilidad para nuestra manga. Ya hemos terminado de costurar nuestra manga y nos quedará algo así. Recuerden, la manera que ustedes costuren esta tela sobre el plástico determinará y realizará una mayor dureza y durabilidad en la manga. Ahora procedemos a darle vuelta a la manga, cual si fuera un calcetín. de esta manera. Y el siguiente paso es marcar los hoyos en donde haremos los agujeros para establecer nuestras plantitas. Para empezar a hacer el primer agujero partimos de la base de la manga 10 centímetros para arriba. Ahí marcamos el primer punto. Luego manejamos una distancia de 20 centímetros. Teniendo listos y marcados todos los puntos en la manga procedemos a hacer los agujeros. Para ello necesitamos un tubo de metal que tenga un diámetro de 1.5 pulgadas. Y una tablita de madera, la cual colocaremos en el centro de la manga para evitar perforaciones y que así nos de mayor firmeza al momento de colocar el tubo en el plástico. Ya tenemos perforados todos los agujeros en nuestra manga. Recuerden que no quede un hoyo junto con el otro para evitar de que al momento de poner nuestra plantita haya el choque de las raíces. Ya tenemos perforados todos los agujeros en la manga. Ahora necesitamos un sistema de drenaje o de riego interno que permita mantener nuestras plantitas siempre húmedas. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Un tubo PVC, dos botellas pequeñas, pegamento PVC, una cuchilla, un pulsón perforador y un marcador. Para tapar el tubito vamos a necesitar esta botella. Para ello vamos a cortarla a partir del pliegue del pico de la botella. Ahora vamos a echarle pega al pico de la botella. En el otro extremo vamos a hacer una especie de embudo. Para ello vamos a cortar la botella a la mitad. Y procedemos a pegarla al tubito. Cuando ya se ha secado el taponcito del tubito y el embudo, procedemos a realizar el rayado en el tubo en donde vamos a perforar los agujeritos para el sistema de riego interno. Este rayado lo vamos a hacer de manera en espiral para que permita un buen regado interno de todas las plantitas que vamos a establecer. Tenemos nuestro rayado de forma en espiral. Ahora procedemos a perforar los hoyitos. Para esto necesitamos un pulsón perforador. Este es un rayo de bicicleta con un trazo de madera. Y procedemos a calentar este punzón. Teniendo listo nuestro sistema de riego interno para la manga, vamos a proceder a llenar la manga. Pero algo muy importante para que no se nos vaya a derramar el sustrato por los agujeros, vamos a ponerle trozos de masking tape para que eviten que el sustrato seco se salga por esos agujeros. Teniendo perforados todos los agujeros dentro del tubo para el sistema de riego interno, vamos a colocar un poco de arena gruesa. Esto lo vamos a hacer para evitar que se obstruyan cada uno de los agujeros que hemos perforado en el tubo. Teniendo listo nuestro sistema de riego interno con todos sus agujeros perforados y nuestra manga con sus hoyitos tapados, vamos a proceder a llenarla. Pero tengamos presente algo, el sustrato que vamos a utilizar debe estar bien preparado. En este caso, vamos a establecer cultivos que generalmente sean de hojas. Esta puede ser acelga o lechuga. Para ello, el sustrato debe estar compuesto por cinco ingredientes principales. Estos sean compost, estiércol, cascarilla de arroz, ceniza y humus. Para empezar a llenar la manga, debemos de tener algo muy presente. Que el sistema de riego interno vaya en el centro de la misma. Esto permitirá un riego uniforme en todas las plantitas que establezcamos en nuestra manga. Recuerden, al momento de llenar la manga, deben de tener el cuidado de que cada esquina de la manga quede perfectamente llena. De tal manera que no queden vacíos en la misma. Algo muy importante es que el sustrato debe estar previamente humedecido. Para que cuando quiten los tapes de los hoyitos, no se salga el sustrato. Teniendo llena la manga, con el sustrato, vamos a colocar un pequeño aro alrededor de ella. Este nos va a servir para darle mayor resistencia al momento de colgarla. este debe quedar por la parte externa de la manga. De tal manera que le demos una vuelta. Y quede de esta manera. Ahora, vamos a utilizar un trozo de alambre para hacer el colgadero de la misma. Este lo vamos a orientar desde un extremo hasta el otro extremo de la manga. Teniendo ya el colgadero, nuestro sistema de riego y la manga, procedemos a quitar los pedacitos de tape. Para poder plantar en nuestra manga, debemos colocar el trasplantador de manera vertical. Y colocar el piloncito en el orificio. Ahora sería que ustedes elaboren mangas y establezcan un huerto en sus casas. Música 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 Gracias por ver el video.